Hace pocas fechas vimos cómo el campo de trabajo de Linares por primera vez en los últimos 15 años se suspendía, no se solicitaba por parte de la Concejalía de Juventud, al Instituto Andaluz de la Juventud, y además se trataba de un poco enfarrañar la información relativa a cómo se había solicitado o no solicitado este campo de trabajo, como se había hablado con los diferentes técnicos, y yo y Javier queremos aclarar algunos términos y algunos conceptos relativos a lo que ha sucedido con el campo de trabajo. En primer lugar, hay que mencionar que este campo de trabajo que se debía haber solicitado era el decimoquinto campo de trabajo. No hay ningún campo de trabajo en Andalucía, con la excepción del campo de trabajo de arqueología de Alcalá de la Real, que lleve un número tan elevado de ediciones. Y, además, hay que recordar que este campo de trabajo había sido premiado por la misma Junta de Andalucía como el mejor campo de trabajo de Andalucía. Hay que recordar también que en este campo de trabajo, como efectivamente reconocía la Concejala, pues cada año pasaban aproximadamente 25 jóvenes, chicos y chicas que venían de diferentes puntos de España para pasar con nosotros unos días para conocer nuestro patrimonio, para trabajar y recuperar nuestro patrimonio, y, sobre todo, para difundir nuestro patrimonio. Pero hay que recordar también, y ayer mismo me lo decía gente en la calle, que el campo de trabajo fue el origen y fue el sustento de todos los proyectos que están vinculados a Cástulo. Hace 15 años no había ni siquiera estadística de número de visitantes al conjunto arqueológico de Cástulo. He dicho conjunto arqueológico de Cástulo, no yacimiento arqueológico de Cástulo, porque en aquel tiempo era yacimiento arqueológico de Cástulo, y en estos 15 años, también gracias al campo de trabajo, hemos conseguido que se transforme en un conjunto arqueológico de Cástulo, que, como sabéis, es la categoría más alta que reconoce la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz del año 2007. 250 jóvenes que pasaron por el campo de trabajo de manera voluntaria, que pasaron mediante una subvención del Instituto Andaluz de la Juventud, no mediante la cantidad que indicaba el otro día la concejala, que recogía la cantidad total, no recogía cuál era la cantidad que el Instituto Andaluz de la Juventud venía subvencionando año a año del campo de trabajo, y, además, una cuestión que sería importante aclarar a la ciudadanía. El campo de trabajo de Linares tiene, además de ser vínculo y raíz del proyecto Fórum 2010, que permitió que más de 600 personas pasasen por Cástulo cada año, entre ellos muchos voluntarios del 28 de febrero, por ejemplo, muchos voluntarios jubilados o prejubilados de Santana, muchas mujeres también que formaban parte de los procesos de investigación, gente que venía de otros municipios, como de Bailén, de Ibro, de Jaén, universitarios de diferentes universidades españolas y extranjeras, como puede ser la Universidad Chapman de California. Pues, como digo, ese fue el sustento original de todo ese proyecto de investigación. Pero se le olvidaba a la concejala decir algunos datos que consideramos importantes. En primer lugar, nuestro campo de trabajo fue premiado como mejor campo de Andalucía porque tenía una característica singular que lo diferenciaba de cualquier otro campo de los que se desarrollan en Andalucía. Y es que el campo de trabajo de Linares permitía a cualquier joven o a cualquier chico o chica residente en Linares participar en el campo de trabajo de manera absolutamente gratuita. Es decir, que sumado a los 25 jóvenes, chicos y chicas que venían de Galicia, de Asturias, de Mallorca, de Canarias, que tuvimos en estas ediciones chicos y chicas participando, cualquier chico o chica, cualquier joven de Linares que quisiera participar lo hacía. Y, de hecho, en varias ediciones se superó el número de participantes jóvenes que participaban de Linares de manera gratuita. Era mayor que el número de jóvenes que venían de otros municipios. Por lo tanto, todos los jóvenes de Linares que querían participaban de manera gratuita y, además, se beneficiaban de una actividad formativa. En el caso de nuestro campo de trabajo, además, habíamos establecido un convenio con la Universidad de Jaén o otro convenio a través del Instituto Andalucía de Juventud con otras universidades de España para que se les reconociesen como créditos en su grado, en su licenciatura en su día, de libre configuración para aquellos estudiantes que estaban cursando un grado o una licenciatura en historia, humanidades o historia del arte. Una cuestión que se le olvidaba o que obviaba el otro día la concejala. Este año debería haberse realizado el 15 campo de trabajo. 14 años este partido ha mantenido ese campo de trabajo en cástulo. Creemos que es un campo de trabajo que lo que ha hecho es dignificar lo que son los campos de trabajo, porque, como ha dicho bien Dani, lleva a carrera varios premios y reconocimientos de la propia Junta de Andalucía, que es la que otorga esos programas. Dani ha dicho que el otro día desde el área de juventud se transversó la información. Yo lo llamo engaño. Al final, los datos son los que son. Se convoca desde el área de juventud, el día 22 de marzo del 2019, se convoca una comisión informativa en la que se va a hablar sobre el campo de trabajo. Un campo de trabajo que en la solicitud del plazo de finalización de la solicitud de ese campo de trabajo había terminado un mes antes. Con lo cual, no solo se está engañando a los ciudadanos, se está engañando a toda la comisión, a toda la comisión de juventud que se había convocado para tomar esa decisión. O sea, una decisión que ya no se podía tomar. Una decisión que se había tomado unilateralmente por ese equipo de gobierno por esa área de juventud, a través de su máxima responsable, que, como sabéis, es Juana Cruz. Un mes antes, ese plazo había acabado, puesto que ya se tenía la idea de no optar a ese programa. En los últimos cinco años, como ha dicho Dani, 250 personas han aprovechado de que el Partido Socialista de Linares haya traído ese campo de trabajo a Cástulo durante los últimos 14 años. Pero es que en los últimos cinco años, 110 personas han sido las que se han aprovechado. 39 de ellos, 42 personas de Linares, no dos personas, 42 personas. Porque ahí han puesto otra mentira más encima de la mesa, que es que solo se había afectado a dos personas de Linares, a dos jóvenes de Linares, en esos campos de trabajo. Y, por cierto, hacían referencia a la amistad que le llevaba con anteriores concejales en nuestro partido, cosa que, como se puede comprobar, es totalmente falsa. De esas 110 personas, como vuelvo a repetir, 42 personas eran de Linares, contando voluntarios del propio programa, incluso admitidos por el propio IAJ, por el propio Instituto Andaluz de la Juventud. Y apoyados, como sabéis, por la propia asociación 28F, que incorporaban su voluntario y su voluntariado con una labor excelente y que nadie pone en duda, a no ser que ahora desde el área de la juventud, también se pueda poner en duda que ese campo de trabajo no necesita que el apoyo de este voluntariado hacía, como vuelvo a repetir, danificar el trabajo que se hacía en esos campos de trabajo. Esto es una irresponsabilidad. No es una irresponsabilidad por no haberlo solicitado, es una irresponsabilidad porque, como sabemos todos, cuando un programa no se solicita, luego es muy difícil revertir esa situación y poder optar otra vez ese programa. 14 años seguidos han sido esos campos de trabajo realizados en Linares a través de las concejalías de juventud y las concejalías que llevaba nuestra compañera Paqui Díaz, anteriormente la compañera Laura Berja, que ahora mismo, por la responsabilidad de este área de juventud y de este equipo de Gobierno, como digo, de cooperativas, de damnificados dentro de sus partidos y que han sido expulsados, entendemos que va a ser muy difícil –y hay que poner así de clara las cosas–, muy difícil que se vuelvan a…, se pueda optar otra vez a ese campo de trabajo. Gracias. 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 Gracias.